Bienvenido Aries a tu lectura. Vamos a hacer como siempre la lectura de runas y después vamos a sacar el animal totem para ver qué mensajes tenés que escuchar en este mes. Bien, vamos primero con tu lectura alrededor de los cuatro elementos. Bueno, a ver Aries, primeramente dentro de lo que es el elemento aire que representa el plano de las ideas, del pensamiento, en este sentido fíjate que la runa que aparece es Manatz. Manatz. Manatz es una runa que nos habla de la comunicación de la humanidad. Es justamente una runa de vínculos. ¿Qué nos dice al respecto de la proyección mental del mes? Esta runa nos hace referencia de que es un extraordinario mes para el trabajar en grupos, el trabajar. Si tenés proyectos que querías volcarlos en grupos, bien, este mes es un mes particularmente positivo para poder volcar esos proyectos de forma grupal. Y es interesante también de que uno cuente con los vínculos que tiene en tanto ideas. A veces pasa de que tenemos proyectos o tenemos ideas que hemos ido desarrollando más que nada durante el mes anterior y nos faltan piezas, nos faltan algunos detalles a poder terminar de darle forma o para que podamos ver cómo esos proyectos bajan en concreto, cómo bajan en plano y a veces, sin querer, los tenemos para adentro y no los hemos volcado a compartirlo con nuestros vínculos, con nuestro entorno para que nos terminen de dar esos detalles. Así que ese es un mes particular a tener en cuenta en ese sentido. De todas formas, incluso si tenés, digamos, en este tiempo habían proyectos que vos querías poner en marcha o estabas en la parte laboral viendo algún tipo de expansión, esta runa en particular te habla de que es un muy buen mes para volcarse hacia la afuera en tanto comunicación, porque hablamos del elemento aire a través de lo que es tu red de vínculos y las redes mismas, ¿no? Porque fíjense que la humanidad en este tiempo está poderosamente volcada a las redes y redes sociales entonces este es el tiempo de mostrarte hacia afuera en ese sentido. Bien, por otra parte dentro de lo que es el elemento fuego, fíjate que la runa que te acompaña es Nautiz. Nautiz es la runa de las necesidades y el fuego representa tu voluntad de acción. Es interesante porque en este mes, que va a tener el área laboral, el fuego por supuesto, habla de que es un mes donde se van a poder trabajar y cubrir muy bien el aspecto de las necesidades. Es un tiempo también de reflexión en cuanto a reconocer que es lo que verdaderamente necesitas como realización en este mes. ¿Por qué decimos esto? Porque a veces la mente proyecta que necesitamos, incluso a veces también viene desde la vísera, que necesitamos montones de cosas para realizarnos y en este mes Nautiz lo que va a hacer es primero poner un poquito en jaque en el sentido de que no vamos a poder alcanzar, no van a estar todos los objetivos que se quieren fáciles de alcanzar en este tiempo. Pero eso no hay que verlo como frustración, sino todo lo contrario, sino de evaluar realmente de todos esos objetivos de que estamos queriendo abarcar o esos objetivos que estamos planteando, cuáles verdaderamente resuelven necesidades de realización duradera y plena. ¿Por qué decimos esto? Porque vamos a notar de que varias de las cosas que estamos atendiendo en el día a día no hacen a las necesidades de realización, no hacen al concretar nuestra satisfacción y realización de vida. Por eso es como que acá aparece Nautiz para marcarte de que va a ser un mes donde va a estar, bueno, ese filtro puntualmente y que si se lo sabe hacer bien se puede sacar muy buen provecho de este mes. Por supuesto es todo un desafío, ¿no? Bien, en cuanto a lo que es el elemento agua que representa el plano emocional del mes, la runa que aparece es Ingvas y esta runa es extraordinaria porque nos habla de fertilidad, de disfrute. Es un mes donde principalmente va a ser un mes que si estás conociendo a alguien, si estabas compartiendo con alguien, es un mes de disfrute desde la parte sexual. Incluso es un mes donde uno se siente pleno y fíjate que con runas como Manas desde la comunicación del aire uno puede, es un mes muy positivo para lo que es el amor, para el disfrute desde el amor y también para poner en marcha, como decíamos, proyectos que tengan que ver, que vienen desde esa semilla, desde tus propios dones y desde tus propias cualidades que tenés para darle forma y para hacerlos crecer en este tiempo, confiando en tu propia semilla, confiando en tus propios dones. Es un mes de confianza y de hacer ese filtro que decíamos, ¿no? En tanto a lo que es el elemento tierra es donde tenemos el mayor desafío porque la runa que aparece es Algis y se presenta de forma invertida en realidad. Porque el elemento tierra representa lo que son las bases y la estabilidad. Entonces, ¿por qué decimos que es donde está el mayor desafío? Porque en este mes, con estas situaciones de que si bien se van ablandando las cuarentenas, pero a la vez también en cuanto a lo que es el aspecto más concreto, más económico, se puede ver que todavía no empezó, digamos, esa restauración desde la parte más económica, es un mes donde va a haber, digamos, esa sensación de inseguridad, esa sensación de que no está del todo, todo seguro. Por eso te invitan a cautela desde la parte más concreta y justamente fíjate de que si estamos con esta energía es muy importante el saber hacer los filtros y el aprovechar estas energías para expandirse desde proyectos más personales que del área laboral en relación de dependencia. Bien, vamos a ver qué tótem está acompañándote en esta lectura. A ver. Bueno, el tótem que te acompaña, fíjate que es el tótem del búho. El búho justamente representa la sabiduría. Es un tótem de sabiduría y de saber ver. Es decir, fíjate que es un tótem que ve en la oscuridad y te invita a poder alejarte de las situaciones, no dejarte llevar en realidad por las situaciones cotidianas que se van moviendo por lo que nos dice la comunicación que vemos en los noticieros, sino que más bien puesto con esa sabiduría para saber ver y saber qué es lo que verdaderamente te nutre y lo que no que tiene que ver con ese camino de vida y saber aprovechar las oportunidades porque es un mes donde van a haber grandes oportunidades expansivas y grandes oportunidades emocionales. Entonces, a saber fluir en esas direcciones y no quedarse en la inseguridad que se manifiesta incluso más desde el aspecto social. Por supuesto que si querés saber más al respecto del significado de este tótem y de las runas que salieron en tu lectura, en las tarjetas te voy a estar dejando un video en especial donde vimos el significado de cada runa, cómo se comportan derecha, invertida y también del animal tótem para que tengas más información y a la vez puedas sacar también tus propias conclusiones. Y sin más, espero que esta lectura te haya aportado. No te olvides de suscribirte a este canal, darle a la campanita y que tengas un extraordinario mes de julio. Hasta pronto. Bueno, queridos amigos, llegamos al final de este video, pero no me voy sin antes recordarte que tenés todos estos libros disponibles tanto en Amazon como en Smashword y decirte de que en la página web vamos sacando distintos artículos que acompañan a los videos y ahí tenés las guías gratuitas que te las voy a dejar acá para que puedas ir a la página web. No te olvides, por supuesto, de suscribirte a este canal y acá te dejo otro video para que sigas disfrutando del mundo de las runas. Hasta pronto.